La Junta de Galicia destaca a Coren como referente de las cooperativas cárnicas europeas. Como primera cooperativa agroalimentaria de España y una empresa referente de la provincia de Ourense, Coren es además la octava cooperativa cárnica europea en importancia. Así aglutina cerca de 4.300 socios integrados y asociados y más de 3.000 personas empleadas con más de 1.000 millones de facturación anual. El año 2022 estuvo marcado a nivel económico por la inflación y la crisis de precios derivada en parte por la invasión rusa de Ucrania. Pero estas complicadas circunstancias no han frenado a la mayor cooperativa alimentaria de Galicia, Coren, que logró elevar sus beneficios un 1,7% con respecto a 2021, alcanzando los 5,1 millones de euros. Para poner en valor estas cifras hay que tener en cuenta la complicada situación socioeconómica del pasado ejercicio, con un coste de materiales primas y energía superior al 40% para la firma.